Como parte de la segunda etapa sobre el tema prevención de adicciones de la estrategia que impulsa el sistema estatal para el desarrollo integral de la familia, juventud en movimiento, en el Colegio de Bachilleres del Estado de Tlaxcala, el pasado miércoles 18 de marzo se desarrollaron las actividades de esta iniciativa dirigidas a 600 jóvenes del plantel 11, ubicado en Panotla. La directora, Adelaida Mejía Rojas, aseveró que estas acciones están diseñadas para la formación personal de las y los estudiantes. Toda esta trilogía ha sido pensada para ustedes para que puedan tener una información, parte de su formación y una buena decisión en esas tomas de decisiones que ustedes están en estos momentos como que habidos de esa información. Te reitero la gratitud y el agradecimiento al Gobierno del Estado, al DIF que encabeza usted y al Instituto de Juventud, de la Tlaxcala de la Juventud como a OPD y a todas las organizaciones que están involucradas para atender a los jóvenes que son la razón de ser, no solamente de la institución educativa, sino del Gobierno del Estado. En la cancha techada de la Unidad Deportiva El Ranchito se llevó a cabo la conferencia Adicciones por parte del oponente Rocío Rodríguez Valdés y el monólogo El Piojo y la Pulga, Una Subida al Infierno. Andrea Sánchez Vázquez habló a nombre de los jóvenes, donde mencionó que valora el esfuerzo de las autoridades por orientarlos en la toma de decisiones. Nos ayudan a prevenir la tentación de caer en las adicciones y sus redes acabando con nuestra vida. De igual forma, prevenir y combatir la violencia entre los jóvenes, los embarazos a temprana edad, que en muchos casos limitan la posibilidad de continuar con la preparación para un futuro mejor, obligando a las mujeres adolescentes, en ocasiones casi niñas, a cuidar a otros niños que son sus hijos, evitando su desarrollo pleno. Por ello, valoramos este esfuerzo que han emprendido. En su mensaje, la presidenta del CEDIF, Mariana González Feulón, precisó que toda acción tiene una consecuencia e impacta en la vida diaria. Por ello, es importante que conozcan cuáles son los riesgos en esta etapa de la vida. ¿Saben que una de las etapas más bonitas de la vida es la juventud? Ustedes son jóvenes y la verdad están en una etapa muy hermosa, donde realmente pueden sacar muchísimo provecho, pero provecho en positivo. Les decía lo que es el sentido de la vida. Como les decía, que cada uno somos responsables de nuestro actuar. El primer sentido que tenemos es el sentido del momento, de ahorita, cómo estamos viviendo. Como parte del programa Juventud en Movimiento, se brindó atención médica en la unidad móvil del CEDIF, además de orientación en los módulos informativos. Para Sistema de Noticias, Diana Rivera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!